¡Ven, se fompe tu mano a la vainilla! ¡Mátase! ¡Y se los damos en! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! No sé qué decirte, oye, tarado Creo que hasta ahora no me has asustado A bien en esta batalla me he empilado Porque no había visto a juega a su hermano empilado, quemado Con el miedo eres una tacaña No te doy miedo porque soy la muerte, pero no tengo guadaña ¡Ven! ¡Qué chiquilla! ¡Loca! Si tienes complejo de ninja de la hoja ¡Dale! Porque lanzo dagas pa' tu cara ¡Sí! Y nunca pa' tu espalda ¡Sí! La amistad nunca se compara En cambio pedías amistad y siempre comprabas ¡Sí! Bueno, tiran cosas para atrás, oye, contrincante Bueno, siempre voy para adelante ¡Sí! Me salpicho, cállate, tarado Me tira huevada, bueno, en lo pasado ya está pisado ¡Dale! El pasado está pisado, eso sí que se espera Estás en una tabla, una tabla guerrera Eres un peón, o sea, eres un cualquiera Un paso adelante, tan solo pa' que muera Me doy miedo porque guía, ¿dónde guía? Cualquier pego, correo, torre, puede voltear cualquier hijo de su partida ¡Dale, dale, dale, dale! ¿De dónde guía? ¿Te fuiste? No es que no te guía ¡Llevo! ¡Un aplauso para ustedes!